Música 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 Ey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Para el canal, estamos en Unitail O Create Your Frisk Bueno no es un unitail básicamente Pero bueno chicos, vamos a empezar Antes de nada les quiero contar Que este es el Create your frisk, es como el unitail Pero ya el final, ya el unitail Ya definitivo, por así decirlo De hecho este video va a ser el último que voy a subir Este día, porque a ver mañana es Viernes y regreso el domingo Chicos, ok, y no alcancé a grabar Los videos que quería, por culpa de que Mi computadora da asco, pero un asco Que no se lo creen ni ustedes, pero ahora le acabo de voltear El micrófono, pero bueno No hay problema en eso, y ahora si, César Me arregló el mod de De Grillby Y vamos a poder jugarlo en esta ocasión, ok Vamos, vamos, va a estar genial Va a estar genial, a ver Grillby Uy, a ver que tal De hecho va a estar el link De César en la descripción Porque el mod no quería funcionar, así que bueno, ahí está The bar is on fire El bar está, me encanta la sprite La música también Tommy Fallen, ¿por qué me llamo Fallen? El caído Snufet, ¿qué es Snufet? ¿Cómo se llama? Apagado, ¿no? Algo así Se volvió a prender Drink up Uy, ¿qué dices? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me quería pegar un puñetazo Maldito asqueroso, eso no se hace, ¿eh? Soy un joven, pinche puerca Tú, 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 tú ¡Uh! Ok Ahora, ahora entiendo Ahora, 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 ahora sé que la pelea contra Me cago en todo Ahora sé que la pelea contra ¿Cómo se llama este personaje? Contra Six Bones Copió los ataques de esta pelea Se nota clarísimo Se nota clarísimo Porque de hecho Si se dan cuenta Este ataque Tiene más sentido en Grillbills Porque Grillbills es el dueño del bar Que en la pelea contra Six Bones Que no tiene ningún jodido sentido Que este ataque aquí Bueno, ese ataque hay Así que, no sé, problemas Me cago en todo Me va a terminar matando En serio un jefe Que se supone que es fácil Porque vi un video Y se muere muy fácil ¿Ok? Se supone que debía morirse muy fácil Pero me está matando O sea, me cago en todo A ver Lord, esa música me encanta Si ven, este ataque de aquí Es el ataque de Six Bones Me encanta esta música Ay, me cago en todo A ver Find water Ok, ay, me cago en todo Ok, ok Ok, ok No tengo que golpear Lo que tengo que hacer es No, ¿cómo que no? ¿Cómo? ¿Dónde está el agua? Alimentame No, voy a morir No quiero morir Me cago en todo lo que hago Me cago en todo Bueno, chicos Ya regresé La acabé de cagar ahí No sé por qué No la active al juego Pero bueno Vamos a ver A ver si le puedo ganar Ah, chicos Les estaba contando Antes de que la grabación Se me parara como pendeja Que César Bueno, no Bueno, no Les estaba contando Sin que ustedes lo sepan Porque, no sé Me ocurrió algo raro Con el programa Pero, ahora César me comentó Que el Create your freeze O sea, este Este Unitail Que es un Unitail O sea, aunque si ya me cree Your freeze Es un Unitail, ¿ok? Eh, eh Me estaba comentando De que es mucho más fácil Crear mods Con esta plataforma Y digan ¿Por qué, Pablo? Y yo les diré No sé Básicamente Porque él me dijo Esperen, esperen, esperen Este ataque es el que más me cuesta, ¿eh? Básicamente porque Él me dijo Que El Por ejemplo Hay un tipo de ataque Que es el El ataque de mover Las Uy Es el ataque de mover El ring de batalla O sea, el cuadradito ese negro Donde peleamos ¿Ok? Me comentó que ¿Cómo se dice? Que es Complicado hacer Esos ataques En el Unitail Pero con el Create your freeze Le tomó media hora Y normalmente Me dijo que Le tomaba un día Hacer uno de estos ataques Y le tomó Una hora O sea, genial ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque acabo Perdón por ese corte Pero es que me llamaron Justo cuando estoy grabando Me cago en todo Ay, la acabo de cagar La acabo de cagar Porque yo le quería dar A lo del vaso de agua No a checar Me cago en todo Bueno, chicos Si le estaba comentando Que básicamente Ahora voy a jugar En el Create your freeze Me cago en todo Lo cagado ¡BRE! Me cago en todo Maldito Grillby No me estoy creciendo Que me esté costando tanto ¡Me cago en todo! Ay, ya regresé Vamos a lograr Esta la vamos a lograr ¿Ok? Confío en mí Y en mi determinación ¿Ok? Lo sé Lo voy a lograr Aunque sea el último Que haga Lo voy a lograr Me cago en el ser todo A ver Jodido Iba a decir Iba a decir Grillby No me vas a quitar vida Y lo primero que haces Es quitarme vida Cago en todo En cío Que manco que soy He perdido práctica Debería Debería pelear más Contra Six Bones Ahora que lo pienso Marito Six Bones Miren chicos Yo y César Íbamos a hacer Otra votación Cuando Underfed Sands Termine ¡Ay! Sobre otro mod Para hacer Y estaba pensando Y tengo tantos Personajes En la mente Que no se me ocurre Sinceramente Cual hacer No sé Puede ser Por ejemplo A mí el personaje Que más ganas Me gustaría tener Y que mucha gente También le gustaría Hacer Perdón Jugar Es el de Es el de ¡Uy! Es el de Es el de Cross Sands O el O Cross El El Sands El Sands De Underfed Sands El Que creo Ya es el Peñalosa Pero bueno Me cago en todo En serio ¡Ay! Me cago en En serio Me cago en todo ¿Ya la puedo matar? ¿Cómo que I need water? Le estoy dando A la water Como 80 mil Waters Y no funcionan Me cago en ¡Ay! Malditas Waters Water 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 Para tu culo A ver Find water Creo Que dijo Que ya la tengo O que falta Muy poco Para alcanzar El water No tengo idea Porque mi inglés Es penoso Pero me importa No, ¿verdad? No importa chicos ¡No estoy gritando! No estoy loco chicos ¿Ok? No estoy loco ¡Ay! ¡Ah! Ya he tenido agua Me cago en todo Lo cagable Acabo de gastar un turno Y posiblemente Me maten este Porque soy un manco No estoy gritando ¿Ok? No estoy loco No estoy gritando Ya me calmo Me calmo Para Para ya Uy Se le rompieron Los lentes ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se le rompió la música Y se supone que ya murió El jodido asqueroso Y sigue ahí Tocándome las bolsas? ¿Qué? No 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 O sea, no 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 Y no ¿Ok? Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este mod de Grillby Me cago en todo lo que hable Voy a entrar al mod Un momento Para poder despedir En el mod Porque en serio Me cago en todo Ay Dios mío Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El mod de Grillby A mi me hypeó Me suculentó Me excitó Bueno chicos Espero que les haya gustado Este mod Hacía like Compartense Suscribirse Les agradecería mucho Síganme en mis redes sociales En Twitter y Facebook Estoy muy activo Por escribirme Y mandarme lo que quieran Por ahí También acá abajito En los comentarios Pueden poner Un mod de Unitale Que quieran que yo juegue O algún fan made De Undertale Que quieren que juegue También pueden ponerme Acabajo en los comentarios Si les gustaría que los saluden En el video próximo Yo saludo a todos Los que me ponen Saludame Así que no hay problema En eso Otra cosa También acá abajo En la descripción Va a estar el link De la pelea contra Grillby Actualizado O sea la pelea Ya arreglada Por Cesar ¿Ok? Y también El link del Create your frisk O del Unitale Mejorado O del Unitale Definitivo ¿Ok? Se los dejaré acá abajo En la descripción Los quiero mucho Aquí con el suculento Grillby bailando Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.